La semana pasada hablamos de la parte de Biocom Digestiva y hablamos de Biocom, pero hay dos productos que precisamente me pueden ayudar a trabajar en esta misma área, y es la Bioflax y la Bioflax CH. Aquí están las dos presentaciones, me gustaría irte especificando cada una de ellas. Vamos a hablar primero de la Bioflax normal, la linaza molida. Alguien de aquí que sea observador, que ya haya consumido la Bioflax molida, ¿ha visto una característica visual en la linaza? ¿Qué has detectado? ¿Que se hace ahorita el agua previo? ¿Que se inflama? No, no son muy visuales. Diferentes tipos de molienda. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Sí, como dice Arceli, quebrado, molido y micronizado, así se llaman. Mucha gente lo ve y dice, oye, como que está mal, está mal molido, está mal procesado, porque ves unas partes como polvito, ves unas partes muy enteras y dices, han de tener mal el molino los de Bio4. No. Te explico, eso tiene un fin. Y están ahí, son tres grandes grupos, y precisamente tenemos que tener estos tres tipos de moliendas, porque cada una de ellas me va a dar diferentes beneficios. ¿Bien? Las insolubles, la cascarilla, como tal, ¿no? Que hace ese barrido. ¿Y las solubles? No. Esa como grasita, solubles, son solubles en el agua, esa como babita, que por cierto es muy bueno en niños, te lo recomiendo, o inclusive bebés como ese musílago que va dejando, porque eso es fibra. Entonces, oye, pero yo no veo nada, aunque la cueles. Es fibra soluble, que me va a ayudar precisamente a ayudar un tránsito intestinal o en un niño o en un bebé. Y es la fibra más sutil y suave que existe. Por eso, o te lo recomiendo, o en niños o en ancianitos, que también hay que cuidar mucho ese detalle en las personas mayores, ¿no? Creo que en este no voy a indagar mucho porque es muy claro. ¿Dónde viene lo interesante? La parte de molido, es el punto medio, que no es ni como polvito, ni como cascarilla. En la parte del molido, apostamos muchos a algo que se llaman ligninas o lignanos. Les llaman también, en la parte médica, prostaglandinas naturales. Es un error así, lo llaman para que lo identifiques cuál es su función. No son prostaglandinas. Pero, ¿a qué va enfocado? A un equilibrio de un eje hormonal. Y ojo, cuando hablo de hormonas, hablo tanto en caballeros como en damas, ¿eh? Porque luego los hombres tenemos un gran error, que hablamos de hormonas y ya, para ellas. Para mujeres, para ti. Señores, hombres, varones y las damas, ambos llevamos equilibrios hormonales. Que los caballeros tengamos mayores niveles de testosterona y las damas, niveles estrogénicos es otra cosa, pero los hombres también tenemos estrógenos, ¿eh? Tú tienes estrógenos, Benito. Y las damas tienen testosterona, ¿sí? ¿Qué nos divide? La cantidad que tenemos de cada uno de ellos. Y precisamente las ligninas o los lignanos me van a ayudar a llevar ese equilibrio. Punto número uno que debes de apuntar ahí en tu libreta. En todas las alteraciones de carácter hormonal que yo identifique, ¿qué voy a dar? La Bioflax-CH. Te digo porque, ay, tengo una amiga que trae un problema tiroideo. Sí, trae problemas digestivos, sí. Pero ahí, ¿cuál es más viable? La CH, Biocom o la Bioflax molida. Estamos hablando de alteraciones hormonales. Continuamos. Ahora sí, micronizado, que es el que más me interesa que tú entiendas el día de hoy. Ahí dice sincronizado, pero bueno, no lo he cambiado. Porque se sincroniza la micronización. ¿Ok? Perfecto. En el micronizado, los famosos omegas. ¿Has escuchado hablar de esto? Los famosos omegas. Y hasta como en los programas de televisión, omega 3, 6 y 9, ¿no? ¿Para qué me ayudan? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ya no te digo que identifiques cada uno. Los omegas en general, pues. ¿Para qué has escuchado que te sirven? ¿Ok? Una remelinización de un conducto nervioso, sí. ¿Qué más? ¿Quién de aquí, de pequeño, le dieron el famoso, que es aceite de hígado de bacalao? ¿Quién de aquí lo utilizó? Ok. Pues, pero todo mundo, ¿verdad? ¿Y qué te decían que te ayudaba? ¿Para qué era esa marca? ¿Para qué era el aceite de hígado de bacalao? Memoria. Ah, ok. Ya estábamos hablando en español. Es lo mismo que acabamos de decir aquí. Una remelinización de conductos nerviosos. La parte nerviosa, si yo mejoro la parte nerviosa, ¿mejoré la memoria? Claro. Y sí funcionaba. ¿Y sabes a cuáles iban? A los omegas 3. ¿Va? Y tú sabías que dentro de los omegas 3, hay diferentes subclasificaciones. ¿No crees que nomás es así de omegas 3? Dentro de los omegas 3, vas a venir, que te dice que trae dos tipos de omegas 3. Si eres observador, ya los viste. Los famosos EPA, DHA, estos son los que tú vas a ver. Pero jamás vas a ver en un aceite de hígado de bacalao, uno que se llama ALA. Estos tres, es una subdivisión de los omegas 3. Y quiero que entiendas que la linaza molida te va a dar el aporte de estos tres. ¿Sabes qué significa? EPA. Ecosanpentainoico ácido. ¿Ok? Es un ácido graso, un pentágono, ¿cuántos lados tiene? Pentágono. Cinco. Bien. ¿Ok? Es un ácido graso esencial que en su estructura tiene cinco lados. Por eso los nutriólogos dicen que los omegas 3, EPA son muy buenos porque son muy asimilables, tienen pocos lados. Cinco. DHA, decosa, exanoico ácido. Hexágono. ¿Cuántos lados tiene hexágono? Seis. Estás hablando de un ácido graso de seis lados, con una estructura más compleja, no tan asimilable, pero con mayor capacidad de generar una restitución de sus conductos nerviosos. Y el que no vas a encontrar en ninguno más que en la linaza son los ALA, alfa-linoleico ácido. ¿Ok? Estás hablando de una estructura de ocho lados. Muchísima más, compleja, menos fácil que existe una asimilación, pero una vez que exista la asimilación, te va a alcanzar para una mayor restitución de ese conducto nervioso. Ahora, ¿qué diferencia existe entre la bioflax molida y la bioflax CH o germinativa? El nombre te lo está diciendo, germinativa. ¿A qué se refiere? Que es linaza que tengo que provocar una germinación. Tú sabes que hay diferentes cereales o semillas que van a que germinan en agua. ¿Sí sabías esto o no? Ah, pues la linaza y la chía, y esta es una conjunción entre linaza y chía, las dos germinan en agua. De todos los beneficios que hablamos hace rato, que están padrísimos, déjame decirte que no los vas a tener en esta. ¡Pum, pum! Pero tienes algo que es clave y es diferente. ¿Qué se da cuando existe una germinación? Cuando una semilla germina, se tiene que dar algo que es clave, que es un campo electromagnético. Es lo que es necesario para que se dé esa transformación y dé paso al nacimiento de una planta. Por eso la germinativa la tengo que dejar remojar 12 horas y la vas a ver así media babosona, media fea. Y la remojas 12 horas. Te doy la recomendación de ponerla en la mañana, te la tomas en la noche y la de la noche la puedes remojar y te la tomas en la mañana. Para que se dé la germinación, se va a empezar a hacer un campo electromagnético y me va a empezar a hacer, cuando yo la ingiero, como piquetitos en la parte digestiva. Empiezan a ver estimulaciones eléctricas en tu sistema digestivo que comienzan a favorecer un movimiento intestinal. Si te fijas, aquí ya no va tanto a barrer. No va a la parte de las ligninas, los lignanos, ya no va a los omegas, pero va a favorecer a despertar un movimiento natural de tus intestinos. ¿En qué personas tú utilizarías esto? Intestinos perezosos. Que no se mueve. Perfecto. Vamos claros hasta ahí. Entendemos la diferencia de una, otra y biocop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!